Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura del Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Live Ali porque tengo un montón de monedas que ahorré para canjear en el evento del aniversario 100 de Disney, así que ya mismo les voy a mostrar todo lo que podemos conseguir. Por acá estoy en mi villa y como pueden ver, miren el fondo, miren mi casa, la mejoré y ahora tiene dos pisos y es como, al menos en el exterior, adentro en realidad solo tiene como dos habitaciones, pero bueno, se ve mucho más linda así mejorada. Me faltan hacerle todavía más mejoras, así que bueno, tengo que ahorrar monedas. Pero vamos a lo que queremos el día de hoy, al evento, el camino de estrellas del centenario, festejando, celebrando, como les decía, el 100 aniversario de la compañía Disney. Saben que estaba muy emocionada por conseguir todo esto, así que me puse las pilas, completé un montón de tareas y en este momento, ustedes no ven porque está acá abajo mío, pero tengo 755 monedas de Mickey para poder canjear estas recompensas que ven por acá. Bueno, por acá estoy en la página 1 y primero voy a canjear lo que más quiero, que son estos 3 que están acá abajo y hablando como así estratégicamente lo que voy a hacer, no voy a canjear toda, toda, toda la página porque no sé si me van a alcanzar las monedas que tengo, entonces voy primero por las 3 cosas que más quiero de cada página que eso hace que me habiliten la página siguiente. Entonces arrancamos por el compañero Conejo Amable. Cuesta 50 monedas de estas de Mickey. Ahí está, Conejo Amable. ¿Ya lo tengo? ¿Ya me lo dieron? Bueno, voy a canjear todo y después voy mostrando y a ver si nos da tiempo de adornar un poquito, si no me entretengo mucho. Bueno, seguimos con el póster de Mickey Art Deco. Cuesta 30. Y ahí está, así es fácil. Qué lindo es tener tantas monedas de Mickey. Bueno, por acá tenemos el Vitascopio. Cuesta 30 también. Ahí está, es un adorno para nuestra casa. Vamos a hacer nuestra casa así toda full, sin aniversario. Y como pueden ver, ahí ya me habilitaron la página 2. Por ejemplo, obvio que quiero la chaqueta técnica de platino. Cuesta 35. No, no, son mis colores. O sea, me encantan todo el violeta, todo el pastel violeta, todo el lila morado. No sé, todos los tonos de pastel. Adoro. Tenemos por acá la alfombra del aniversario 100. Cuesta 20. Me la llevo. ¿Qué más? Esto, lámpara de techo de platino de Mickey Mouse, 35. Obvio, va para casa. Ahí está. Y me quedan todos estos de acá arriba, que son 4. Esta voz, huele, acá es un estampado y lo quiero. Miren, chip. Paso a la hoja, 3. Y acá queremos, por supuesto, el sofá de barco de Vapor Art Deco. Cuesta 35. Continuar. ¿Qué es este? El póster de Minnie. Obvio, lo tenemos que tener porque hace juego con el de Mickey. Mickey, cuesta 30. Y ahí está. Seguimos por acá. Pulsera retro de Mickey. O sea, hay que tenerla. El reque me hace acordar de un anillo, pero me la llevo como pulsera. Creo que no uso pulsera yo en este juego, pero a partir de ahora voy a empezar a usar. Página 4. Se habilitó la 4 y quiero, por supuesto, pantalones técnicos de platino para que me hagan juego con mi chaqueta. ¿Vieron el detallecito, no? En el cinto acá hay un Mickey escondido. Lo adoro. Cuesta 35, les decía. Continuar. Obvio, la cama de platino con timón. El timón por Steamboat Willie nuevamente. Cuesta 30. Ahí está. Y por último, en esta página quiero las zapatillas de barco de vapor porque es lo que hace que combine todo el look. Son necesarias. Bien. Pasamos a la hoja 5. Miren lo que es esta página. Lo primero que voy a hacer es canjear, que cuesta 50 monedas de Mickey. Es este disfraz de Minnie de platino. O sea, vamos a juntarlo y ahora se los muestro. Nuestra Minnie, la que va a estar ahí paseando, nuestra amiga Minnie en nuestra villa, va a tener este look. O sea, lo quiero. Bueno, ¿qué más? Estatua de celebración de la amistad. Hay que tenerla. 40. Ahí vamos. Y esta vez voy a adornar todo ya mismo. O sea, en el instante en que ahora, que consigo todo. 30. ¿Por qué digo esto? Porque en Navidad conseguí todo de último momento y creo que era marzo casi y yo seguía con las cosas de Navidad. Pero esto se celebra todo el año. Todo el año es la celebración del 100, así que ya me voy a decorar. Tenemos la mochila holográfica de platino, que para mí esta mochila va a salir en la vida real, así a la venta. Pero no lo sé. Cuesta 30. Así que por mientras la voy a tener acá. Me la voy a equipar. Ahora es muy Epcot, es violeta, es hermosa. ¿Qué más? Pasamos a la página 6 y última. O sea, me alcanzaron mis monedas para llegar hasta la última página. No lo puedo creer. Y todavía quedan 28 días de este evento. Yo creo que voy a poder seguir juntando más monedas de Mickey para canjear el resto de cosas que me falten. El gorro de Mickey de platino fundido. Tenemos ahora el de Minnie, que son las orejitas que nos dieron gratis, que les, no, creo que no les conté, pero sí. El otro día en las redes sociales de Disney Dream Live Valley nos mostraron cómo poder canjear un, con la palabra centenial. Este, íbamos acá, ajustes, ayuda. Y acá en código de recuperación escribís la palabra centenial con doble N en la segunda, ¿sí? Y le das a reclamar y en tu zona al lado de tu casa te aparecen las orejas de Minnie, que son las que tengo en este momento, como pueden ver. Entonces vamos por el gorro. Cuesta 60, es un montón. Bueno, ¿qué más, Mickey? Sí, Mickey de platino. Esto es como Minnie, que es su disfraz, el que se va a poder colocar nuestro Mickey mientras que está ahí en el valle. Así como ya tenemos el de Navidad. Ahora vamos a canjear el del cero aniversario. Cuesta 50, ahí vamos. Y por acá el barco de vapor decorativo. Esto es un adornito para poner en nuestra sala. Cuesta 30 y ahí lo canjeamos. Bueno, no lo puedo creer. Siento que ya completé el evento. Con esto soy feliz. Y todavía me quedan 135 monedas de Mickey. Bueno, las voy a canjear, o sea, vamos a volver a la página de Auro, por favor. ¿Qué me quedan entonces? Entonces, maquillaje y estampados y piedras lunares. Pero esas las voy a dejar para lo último. Vamos a empezar por la última página. Vamos a canjear este estampado de Mickey. Ahí está, cuesta 10. Bien, ¿qué más? Este es uno de Steamboat Willie. Lo voy a canjear solo porque es épico. O sea, es épico tenerlo. Sí, vamos a canjearlo. Yo no sé si haría algo con estos estampados, pero bueno, en este momento, ya que me sobraron las monedas, pude conseguir todo lo que quería. Es momento de aprovechar a juntar todo lo otro. Vamos por el estampado de Dale. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Página 4. Estoy yendo hacia el otro lado. Este estampado es muy... Muy que me va a servir. Bueno, me voy a canjear entonces esto porque algo me va a tener que hacer, algún look muy 100. Vamos por el estampado de Daisy también. En este momento me están quedando 85 monedas. No puedo creer que todavía tengo monedas. El estampado de Minnie. Claro que sí, cuesta 10. Ahí vamos. Miren si me quedaba con el estampado de Minnie. Sí, me quedaba sin monedas. El maquillaje de Mickey y Minnie. Sí, vamos porque todavía tengo. Cuesta 15. Ahí está. Ahora sí, pasamos a la hoja 2. Estampado de Chip. Cuesta 20. El de Oswald. Cuesta 10. Me lo llevo. Todavía me quedan 40. Y vamos por el de Donald. Cuesta 10. ¿Cómo puedo creer? Estoy cogiendo todo. El maquillaje de mano con guante. Cuesta 15. Me lo llevo. Y en este momento me quedan 15 monedas de Mickey del evento. Y así que, bueno, voy a canjear acá el estampado de Timón. Que es de Steamboat Willie. Y ahora sí, ya me quedaron solo 5. Como ven, acá ya no me alcanzan las moneditas de Mickey para canjear más nada. Así que, bueno. Eso es todo por el episodio. No, mentira. Les voy a mostrar todas estas cositas que conseguimos. Ay, miren cómo se ven las orejitas ahí. Son de veras. Bueno, vamos al look. Vamos al inventario. Armario. Vamos a poner todos. Y abajo del todo deberían estar las cosas nuevas. No les quiero gritar, pero estoy muy emocionada. Esta también es nueva. La conseguí hace poquito. Bueno, vamos por el look. Chaquete. Me voy a poner las orejitas. Ahí me puse la chaqueta. Es hermosa. Vamos a poner ese brazalete. No. Si me pongo el brazalete, se me va la chaqueta. Bueno, nos quedamos con la chaqueta. Vamos a poner los pantalones. No, qué cool. Los championes. Acá se llaman zapatillas, pero yo le digo championes. La mochila. Y este es el gorrito. Bueno, me van a cambiar. Me van a poner ahora para hoy el gorrito. El de Mickey. Me gustó más las orejitas de Minnie, pero vamos a poner ese gorrito de Mickey. Para usarlo un rastro. No, no, no. Miren este look. Está como grande. Así como oversized. Está bueno. Siento... Ay, la mochila. Me encanta. Siento que voy a salir en el desfile ahí a bailar con los cast members detrás de las carrozas. No sé. Es como muy look de eso. Qué lindo. Lo adoré. Miren. Miren todo el look. Les voy a dar así un 360. 360. Para que vean. Ay, las zapatillas. Ay, las pobres. Re que me toque hacer una foto. Esperen. Vamos a poner el 6. Acá. Foto. Ay, no. Madre gote. Sal de ahí. No me invadas. Mi foto del aniversario. Pero, ¿qué hace? Señora, váyase. No puede ser. Bueno, ahí me di vuelta. Mal yo. No, no, no. Madre gote. Vete. Vete. En el armario. Ahora que me estoy acordando. Tengo el compañero nuevo. Conejo amable. Es muy cute. Ven conmigo. ¿Dónde estás? Es chiquitito. Miren. Es casi que del tamaño. Un poquito hasta más chiquito. Que este otro que está acá. Es muy chiquito. Es muy cute. Vamos a acariciarlo mucho. Ya está. A ver si nos podemos sacar una foto con él. Sin madre gote. El de fondo. Ven, conejito. Viene, viene, viene. No salta. El gorrito me mata. Vamos a poner modo foto. Ahí cambiamos el formato. Me quiero agachar para que se vea. ¿Dónde está? No es mi conejito. Ahí está. Vení, vení para la foto. Pero vení acá. Que se vea el castillo. No quiere venir. Ahí. No está. Ahí está. Está mirando para otro lado. Nadie se quiere sacar foto conmigo. Solo madre. Ultié la cámara y me apareció. Madre gote. Bueno, está. Madre gote. Qué pesa. Bueno, está. Basta de fotos. Bueno, me voy a la casa y a colocar todo lo que pueda. A ver. Lo primero que voy a hacer es sacar todo esto. Así que vamos a pasarlo rápido. Bueno, ya estaba. Hací toda mi casa. Tengo otra habitación acá al lado que hice hace poquito. Y vamos a ver todos. A ver si también están en el último lugar las cosas nuevas. Sí, acá están. Vamos a hacer mi dormitorio acá, como siempre, porque todavía no tengo dormitorio. Pero en este rinconcito de acá, sí, es donde yo voy a dormir. Ahí. Vamos a poner la alfombra. Oh, es re grande. Así viene la entrada para que todos los invitados lleguen y vean la super alfombra. Vamos a poner el sillón ahí. ¿Qué más? Tenemos esto que no me acuerdo cómo se llamaba. Tiene nombre raro, pero vamos a ponerlo acá al ladito del sillón que quede como de adorno. ¿Y qué me falta? La lámpara. ¡Eh! Ilumina en serio. Vamos a ponerlo acá, que ilumine el 100. Ahí. Perfecto. Tengo los dos cuadritos que los voy a poner acá atrás. Uno y dos. Vamos a dejar un espacio. Ahí podría poner una ventana en el medio o algo, ¿no? Ahí podría cambiar también todo el resto, ¿no? Porque como que no combina. Y me está quedando el barco de vapor que es un adornito. Ah, es grandecito, pero como que parece una mesita, ¿no? Lo voy a tirar ahí. Y bueno, ahora lo voy a tirar ahí, pero después vamos a buscarle alguna mesita donde ponerlo. Vamos a cambiar un poquito. A ver, no. Esto está muy gótico. Esto es para mi habitación villana mejor. ¡Ah! Ahí está bueno. Como que no tiene... Quería este, pero es como que muy oscuro. Este es como más clarito y re que combina. Bien. ¡Ah! Y este está re lindo. Aunque no combina todavía del todo con el piso. Porque siento que está muy claro el piso. Pero bueno, al lado de la pared. O la pared muy oscura. El piso me gusta. La pared está medio oscura, pero... ¡Ah! ¡Y me encantó! ¡Ay! No puedo creer que ya tengo todo mi look así del 100. ¡No! Me faltó esa pared. Bueno, ahora la cambio. ¡Ay! Miren acá atrás el sillón. ¡Re cute! ¡Y por qué toda esa cara aburrida! Bueno. Vamos a poner alguna cosita más y queda listo. Bueno. Me voy a ir ahora a colocar acá en el medio de mi casa. No. En el medio del patio de mi casa. La fuente que nos dieron. No es una fuente en realidad. Es una estatua. A ver. Vamos a buscar esas cositas por acá. Creo que exterior es solo eso, ¿no? Tengo el aniversario. ¡Sí! Acá está. Estatua de celebración de la amistad. Bueno. Voy a ir acá. ¡Ah! No es tan grande. Re que puedo ir acá en mi propio jardín, ¿no? Me gustaría poner esta zonacito a re re linda. Pero bueno. Por ahora vamos a ponerla acá. Bien. A ver qué tal está. Vamos a rodearla. Ahí está. Donald, Minnie y Mickey. Foto. Re que me quedo acá. Y si hago una foto me queda ahí. Y... ¡Oh! Están muy lindas. Muy cute. ¡Ay! Los adoro tanto. Miren esta. Miren. Y ahí está Donald. Bueno. Y lo otro que tengo para mostrarles es en los personajes. Acá colección personajes. Es donde podemos cambiarle la ropa. Ahora por la del aniversario. Ven que acá dice Mickey 3 de 3. Tengo tres atuendos. El Mickey clásico. Mickey festivo. Y Mickey de platino. Vamos a seleccionar ese. Y yo creo... A ver. ¿Dónde está Mickey? ¡Ah! Está durmiendo. Mickey despertate. No me puedes hacer esto ahora que estoy grabando un video. ¿Cómo le muestro a la gente que te cambiaste a Mickey de platino? Bueno. Vi que Minnie está despierta. Así que vamos a cambiarle también a Minnie su atuendo. Y se los voy a poder mostrar. A no ser que justo se vaya a dormir. Ahora tenemos el Minnie clásico y Minnie de platino seleccionar. Bueno. Vamos a ver a Minnie cómo le quedó su atuendo. Creo que está en la casa decía el mapa. ¡Sí! Ahí está. Vení conmigo. ¡Ay no! Me fui. Me fui de la casa. Es que estaba justito en la puerta. Vamos a ver la de nuevo. Acá está. ¡Ay! Acá está todo. Acá está bien iluminado. Me dijo... ¡Yu-hu! ¡Ay! ¡Es más cute! Esperé que me voy a sentar al ladito de ella. ¡Ay! Puse a hablar. Bueno. Me está hablando. Tengo la planta adelante. ¡Ahí está! ¡Miren ese look! ¡A-do-de! No Minnie. Ahora no te voy a ayudar. Solo vine a visitarte. Vamos a hacer fotos con Minnie. Vamos a agacharnos. Así ella sale. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué cute! ¡Ahí! ¿Qué hace con la manita? Tipo... Bueno. Me voy a guardar la foto. Listo. Por acá me sigue mi conejito que también combina con todos nosotros. Lo adoré. Y mi casa quedó hermosa con mi look del 100. ¿Les gusta? Bueno. Ustedes déjenme en los comentarios si les gustó. No puedo creer que ya cambié todo. O sea... Es como un gran logro para mí haber ya completado, conseguido casi que todo lo del evento. Las recompensas y ya estar usándolas y todo. Apenas empezó hace un par de semanas la actualización. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les gustó. ¿Qué es la prenda? ¿La recompensa? ¿Qué más les gustó? ¿La que menos? Si ustedes lo tienen. Si lo van a conseguir. Si están haciendo las tareas. No olviden suscribirse al canal. Dejar su like. Y compartir. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!